La verdad que a mí Vox no me inquieta mucho, yo soy plenamente consciente que ellos una vez tras otra intentan concentrar toda la atención mediática en torno a las ocurrencias de la señora Monasterio o de cualquier otro dirigente de Vox, pero sí que yo creo que ahí tenemos que decir algo con absoluta claridad y es que son exactamente los mismos, es que si vas al currículum de los principales dirigentes de Vox descubres que en una buena parte de los casos proceden del Partido Popular e históricamente han defendido exactamente las mismas cosas que ha defendido el Partido Popular, por tanto el tratamiento que yo le hago a Vox es el de una fracción del Partido Popular porque esa es su trayectoria y porque ese es el papel que están teniendo en las instituciones, son un instrumento en favor de la permanencia en el poder del Partido Popular y así es como debe tratársele. Vox no es oposición al gobierno de la Comunidad de Madrid sencillamente porque el gobierno de la Comunidad de Madrid ha contado con su apoyo para la investidura contará con su apoyo para los presupuestos y el resto de cuestiones son los juegos florales habituales de un partido de ultraderecha que intenta hacerse pasar por otra cosa pero que en el fondo es un partido de ultraderecha. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.